¡Ay, Dios mío! Gente, uno no puede estar tranquilito, viviendo su vida, teniendo sus cositas, haciendo su trabajo Que tiene que venir el típico mongolo aquí a tocar los cojones, hostias Amigos, os pongo un poco de contexto, ¿vale? Estaba yo tranquilamente, pues bueno, después de pegarme unas, no sé cuántas, mil millones de horas en directo Durante este último match, de repente me veo, por casualidad, por cosas que, por cómo funciona actualmente Twitter Que literalmente no tienes por qué seguir a alguien y te aparecen cosas de esa persona Me veo cosas como esta, ¿vale? Ah, que Caramelo Twitter Blue, por cierto, esto va totalmente en contra de Alex Polo No tenía nada malo en contra de él, la verdad, porque lo he dicho, a mí cuando una persona no me cae bien, simplemente pues me aparte y punto, ¿vale? O, en fin, ¿qué pasa? Que es la típica gente que le molesta que te vaya bien en la vida, le molesta que te vaya bien cómo va tu trabajo, le molesta que le vaya bien todo ¿Qué ocurre, amigo? Es que me has tocado mucho los cojones, tío, eres un pedazo de hostias, te lo digo en serio Para empezar, es un pedazo de falso y ahora explicaré por qué Alex Polo actualmente es caster de, o en Ubisoft España, o en Red Music City España, ¿vale? Lo he llevado haciendo desde hace mucho tiempo, he estado trabajando con él, he estado, bueno, en fin, compartiendo promociones O yo de promociones, trabajando como tal, y ahora me viene a echar en cara cosas Y en plan, tío, si me tienes tirria, si me tienes envidia, no me dirás Es que tampoco sé, bueno, entiendo que es envidia, pero es más bien asco, me tiene odio, ¿vale? Y se ha puesto a decir muchas mentiras sobre mí, ¿vale? Cosas como vendería a mi madre por 500.000 suscriptores Cosas que, yo que sé, que monetizo, cosas que no están monetizadas También te me ha recordado muchísimo al caso de Anhuser, te lo juro Lo que le pasa a esta gente, lo que le pasa a esta... ¿Cómo decirlo? No sé, lo que le pasa a esta comunidad de mierda, ¿vale? Es que se juntan 4 o 5 subnormales y lo que se ponen a hacer es a decir cosas sobre mí, sobre mí, sobre mí ¿Y qué pasa? Que lo van luego replicando a la gente que lo sigue y, en fin, se va haciendo una bola de mierda Que, pues, no me da la gana, la verdad, porque eso de una manera que no me gusta que la gente diga, pues, cosas malas sobre mí, ¿vale? Ya no solo cosas malas, a mí me da igual, por ejemplo, tú te puedes meter en los comentarios el notas este Y hay mucho hate, me da igual Ahora, lo que sí que me puede importar es que esta gente que es cara pública de algo, diga mentiras Ahí sí que me afecta, ¿vale? ¿Por qué? Porque digo, tío, que Manuel T23 diga que he hecho algo Eso que es mentira y entonces no pasa nada Ahora, que este tío lo afirme, es como, tío, me ha recordado mucho al caso de Anhuser Que, bueno, Anhuser era un youtuber, que en su momento éramos simplemente colegas, ¿vale? Hicimos varias cosas juntos, tal y cual, pero bueno, de repente, de un día para otro, se le fue la flapa Lo típico, ¿vale? De que ve que él hace algo, no le va bien, lo hago yo, me va de puta madre Y vamos a tirar mierda Detrás de este tío estaba gente como Miguel, que tal vez sigue paridando por culo el tío Que la verdad es que, madre mía, tendré que hacer también otro videíto Y mira que no me gusta, ¿eh? Porque creo que el tema de YouTube, al menos como yo lo tengo pensado, es Tío, la gente ve YouTube para desestresarse, para estar tranquilos Para evadirse de los problemas de la vida propia como tal Y es en plan, tío, nunca me ha apetecido ni me ha gustado hablar de mis polémicas Polémicas, no, de las polémicas donde me quieren meter, ¿vale? Porque literalmente, siempre, y digo siempre, me meten en cosas que son putas tonterías Son putas gilipolleces Este tío me hizo un video tirando mierda, ¿vale? Se llama, la verdad, solo un mentiroso Yo pensaba que era, pues, era coña Porque, no sé, era un colega sin más Y de repente veo que me tiene un asco que te cagas En plan de venir a mi casa a pegarme y tal, digo Se ha confundido bastante, la verdad Pues lo mismo con este, gente que, de cara, muy buena Porque lo peor de todo es que a Polo lo vi o nos vimos en persona hace, pues, hace unos 7 meses Y el tío me dio la mano, me abrazó Hostia, ¿qué tal, Carmelo? No, a ver si nos vemos pronto, tal y cual Y yo decía, bueno, no sé Yo te digo, soy bastante, bastante reacio a todo, la verdad Me gusta mucho el contacto físico Lo siento mucho, tampoco me gusta mucho el salón de una persona muy difusiva Si tampoco es alguien muy allegado, la verdad Pero bueno, él, pues, parece ser que yo era muy allegado para él Cuando me dio la mano, me dio tal, y en fin Pero bueno, vamos al lío Dice, ah, que pone un emoticón de Carmelo Twitter Blue Verifices, porque estoy verificado como tal Ha subido un video liqueando toda la nueva season Saltándose una NDA que tiene en vigencia Una vigencia de 2 años Juega en otra liga este chico, definitivamente Y yo le contesté, hola Polo Ya que quieres decirme algo, lo puedes decir con hashtag Es decir, con mencionarme, ¿vale? Que te has acostumbrado a siempre decir las cosas para la espalda Dice, échale huevos, que ya tienes edad, ¿vale? Porque no sé qué edad tendrá, 30 y algo de años 30 y pico, cerca de 40, no lo sé Chico, no seas tan pudo falso Si me quieres decir algo, dímelo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora, después de abrir la lata El tío ya, bueno, ha dicho toda su verdad Dice que me ha hecho algo mejor que lo dan Husser La verdad que me cojona cuando lo he visto Y aquí comenté algo, ¿vale? Y además lo mencioné, ya que lo he dicho Me parece muy cobarde hablar de alguien sin mencionar como tal, ¿vale? Y luego la gente se pregunta ¿Por qué cada vez más gente elige verme a mí Antes que al canal oficial de Rainbow Six en España? Digo, pobre malito, Polo, pobre malito Es cierto, gente, tras cada nueva temporada O tras cada temporada O tras el pasar del tiempo Los números al final son los números, ¿vale? Este tío, y a ser que más gente Bueno, ya lo sé, porque es tan sencillo como coger Y ponerse a ver los me gustos de aquí Y ver quién te odia, ¿vale? Y me he encontrado con gente que digo Tío, pues sí, con este chaval pensaba que me llevaba bien Pero no, también me tiré a mierda, tío, vaya Pero bueno, es que me lío a hablar Contexto del tuit En todas las competiciones donde hay drops y tal Tengo más gente viéndome que canales oficiales Y que creadores de contenido, ¿vale? De hecho, creo que fue en el Six Invitational Tuve el doble de gente que Rainbow Six España Y Rainbow Six Latam juntos, ¿vale? ¿Qué es lo que le jode a este tipo de gente? Que siempre estoy yo por encima ¿Vale? Lo siento mucho, pero, amigo Lo siento mucho ¿Qué contestó él? Dice, la razón por la que te ve la gente Es que todos los que me veis Toda la gente que me vea actualmente Tanto en vídeos, directos y tal Es que soy todos unos niños ratas Soy todos unos, pues eso, unos niños ratas como tal Y me pone una captura de pantalla Es decir, me pone una captura de pantalla De hace cuatro meses ¿Por qué? Porque hace cuatro meses fue el Invitational ¿Vale? Y como has visto, en esta captura de pantalla Aquí pongo Drop Activos Y a Ubisoft le da por hacer algo en condiciones ¿El por qué? Porque Ubisoft dos semanas antes de este directo Me dijo que tendría drops Lo típico Caramelo, te vas a tener drops Tal y cual Firma esto, tal, tal, tal Firme todo y luego no tenía drops Es mi culpa no tener drops Pese que ellos me dijeron que sí Es mi culpa no tener drops Pese que ellos no me han avisado que no los tengo Es mi culpa Encender directo Esperar un tiempo Y ver que no tengo drops Comunicarme con Ubisoft Y decirme que hace un error Y que ya la estamos solucionando Es mi culpa ¿A que no? Vale, pues esta gente lo que hacía Era directamente meterse conmigo Por esta mierda Y en el día de ayer le digo Tienes que estar enfermito Para guardar una captura mía De un stream de hace cuatro meses Y encima llamar rata A la comunidad de Rainbow Susie Y esto es lo que digo siempre Digo, así se ve a los falsos Que bien que viniste a saludar Y dar la mano en persona cuando nos vimos Tal cual ¿Vale? O sea, lo que he comentado al principio De que lo he dicho Una persona que Hostia, si te caigo tan mal Si me tienes tanta tirra Si me tienes tanto celos Si me tienes tanto asco ¿Por qué me das la mano? Y él me contesta y dice Jamás le negaré un saludo a nadie Porque tengo educación Que te saludes no cambia Lo que pienso de ti Amigo, lo siento mucho Pero eso no es así Si alguien te cae mal No le saludas Si alguien te cae mal Lo ignoras Si alguien te cae mal Lo que no está haciendo Es hablar de él constantemente ¿Vale? Y eso no se llama educación Eso se llama no tener huevos Porque es lo que pasa Que no tienes huevos ¿Vale? Y aquí lo he dicho Se pone a atinar Digo, bueno Esto ha sido un pequeño beef Que me ha tirado el notaje este En el día de ayer Digo, venga, va Así se le pasa ya la tontuna El tonto pollo a este Pero no Esta mañana parece ser Que no ha dormido bien La verdad es que he dormido bastante bien Dormido de puta madre He sacado a galla y todo perfecto Y estaba haciendo los vídeos Cuando de repente he visto esto Digo, vaya Dice más cosita Guardé la captura Porque eres un meme para mí Digo, claro Digo, guardé la captura Porque te duele que haciendo lo que haces Siga creciendo y teniendo mi vida Literal Porque es que yo Lo puedo asegurar No puedes encontrar En un solo vídeo mío Un solo stream mío Que me ponga a hablar De gente que no ha hablado antes de mí Literalmente O sea, ahora No, Carmen Lo hablaste de Sí, bueno De Anhuser ¿Por qué? Porque primero le habló de mí Es que no vas a encontrar Absolutamente nada ¿Por qué? Porque es que me la pela la gente Amigos Yo ya vi en su momento Como era la comunidad española Como era la gente Que estaba por encima De la comunidad española Y dije Pues no me interesa en absoluto Y a eso se le llama Echarle huevos A decir Vale, no me interesa en absoluto Este ambiente ¿Por qué? Porque son personas tóxicas Son gente tóxica Que lo único que hacen es Tú estás aquí Ellos están en el mismo lugar Ven que creces Ellos quieren bajarte ¿Cómo? Como ellos trabajando No pueden llegar Porque son unos putos pagos De los cojones Lo que hacen es tirarte mierda Y como cada vez que te tiran mierda Yo sigo haciendo cosas Sigo haciendo Sigo haciendo Lo que pasa es que al final Me pongo a tal nivel Que es en plan Me dan cosas que a ellos no les dan Hago cosas que ellos no podrían hacer Es que hago literalmente gente Hago mi puto trabajo A mi bola Sin contar con nadie Porque además eso No podrán decir Que me colgué de la fama de nadie Porque tengo casi 500.000 suscriptores Y jamás me he colgado De la fama de nadie Siempre ha sido por mí Literalmente Ya está Que he podido hacer Alguna colaboración con alguien Perfecto Que he podido jugar con alguien Tal y cual Perfecto Pero al final ¿Por qué? O hubieran colaboraciones O hubieran colegas Por ejemplo Cuando venimos del Six Invitational Me hice súper buen amigo De Ocho O súper buen colega Estuvie jugando con Ocho Durante muchísimo tiempo Y en ningún momento Me quise colgar de su fama ¿Por qué? Porque es que me da exactamente igual la fama Yo no quiero crecer Gracias a otros Porque eso Uno Que por cierto Entro de aquí ahora En escena Una persona Que en este caso Lo digo desde aquí Es Stratus Con Stratus tuve una mala Muy mala experiencia Hace cosa de 4 o 5 años Y desde entonces fue como Tío No te caigo bien Digo Vale ya está No hay problema No voy a hacer nada relacionado Ni hacer nada contigo Y un breve resumen Yo no sé qué es lo que le hice Porque además nunca me habló ni nada Pero Stratus literalmente Fue llegar a París En el París Mayor Que íbamos con Ubisoft Y me dio la mano con una cara de asco Le pregunté a The Realty Serical Y le dije Tío Digo Mamera con una cara de asco Y dice Sí, sí, a mí también Y fue como No sé Vaya, vaya tal Y solo puedo decir una cosa Y ya ese tema como tal Lo tiramos para más adelante Me dijo The Realty Serical Lo siento mucho por involucarte Tío Lo demás que me caes de puta madre Y me caes de puta madre y tal Y espero que te vaya muy bien La verdad Me dijo Samu Yo era Samu Bueno él también es Samu Dice No te fíes de nadie tío Porque allí había varias personas Y dice No te fíes de nadie Porque de frente Te reí las gracias Pero por atrás te están criticando Y eso literalmente gente Me lo apunté Literalmente Entre ceja y ceja Y dirás muchas razones Porque luego me estuve enterando De cositas y tal Pero bueno No sé a qué coño ha venido Lo de Stratus comentando La verdad De hecho No hablo de nunca con él Y tal Das mucha pena Te puede el odio Así que voy por pasos Jamás he tratado mal a mi comunidad Jamás Él dice que aquí dice No llamo rata a nadie Es el dato que les das Es decir Que yo trato a la gente Como si fueran ratas Como si fuerais Eso Ratones Como si fuerais ratos de laboratorio No sé La verdad Me parece muy loco Todo lo que dice La verdad Y por eso quería hacer el vídeo Dice Es que me pareces un ser maquiavélico Y con tan pocos valores Que venderías a tu madre Por 500.000 subs en Youtube De tus inminubrables actos poco éticos Voy a rescatar un par que recuerdo Es en plan Este tío dice Igual que decía un Husser Que venderé a mi madre Por dinero Por suscriptores En plan Tío Es que no me conoces de nada Ni me conoces No conoces mi situación Ni la situación de mi familia No conoces literalmente nada Han creado una imagen sobre mí Que literalmente soy El puto diablo Y lo peor Que yo de buenas puedo ser muy bueno Y de malas Puedo ser el puto diablo Pero esta gente no me conoce Modo diablo Lo siento mucho Pero puede sonar ridículo Pero es así O sea Coño Dicen de que vaya a vender a mi madre Que puedo vender a mi madre Por 500.000 suscriptores Es que tendrían Un poco de donde tirar Si yo por ejemplo Mi canal estuviera lleno de Colgándome de la fama De por ejemplo Haciendo mi amigo de gente Simplemente por la fama Joder gente Tengo muchísimos conocidos Que tienen muchísimos números Y jamás les he dicho De grabar juntos Porque no lo veo algo bueno O sea no lo veo algo normal Conozco a Xocer Conozco a 8 Conozco a Zelen En el mundo de los shooter Conozco a Marky Conozco a Máquina Conozco a Facebook Conozco a Winhaven Conozco a Shoki Conozco a Galgo Tío Es que jamás les he dicho Absolutamente nada De grabar juntos Ni nada ¿Por qué? Porque su contenido Va por su lado Y el mío por el mío O sea jamás me he querido Colgar de nadie Y que encima este pedazo de notas Me diga que yo vendría a mi madre Por 500.000 suscriptores Uno No me conoces Porque si me conocieras como tal Sabías que literalmente Doy todo por mi familia Y más por mi madre Ha pasado muchísimas cosas en mi vida Cosas que obviamente No se lo deseo a nadie Pasan por etapas Y pasan por cosas que Hostias Me tengo que hacer cargo De mi familia en su momento Siendo yo la persona Que tenía que hacerse cargo de todo Sin tener que hacerlo Para que esta gente Venga ahora a decirme A que no Venderías a mi madre Por dinero O por suscriptores Es absurdo tío Digo el primero Te acercaste al competitivo de Sitch Porque pensabas que podías sacar tajada Esto fue en la SL Master ¿Vale? La SL Master Los comento desde aquí Bueno Vamos a leerlo primero todo Me necesita comentar Las finales de la SL Master Sin haberte visto Ni un partido De temporada regular Te salvamos de hacer el ridículo De lo que ya Que me muero De lo que ya lo hiciste Con nuestra preparación Aquí dice que Me acerqué Con algún tipo de Pues lo he dicho Intención De sacar tajadas De los jugadores de competitivo Literalmente gente No me acerqué a nadie Fue Ubisoft Y fue SL La que acá Contrastó conmigo Para hacer una promoción Oye Vas a estar de tal día a tal día Te apagamos tanto Tú lo único que tienes que hacer Es ser analista tal y cual Digo vale perfecto Intenté hacer lo mejor Que pude Absolutamente todo No tenía ni puta idea De quién cojones estaba En cada equipo Porque encima En muchos de esos equipos Había haters míos Y no te digo hater De un chaval de 18 años No no Te digo hater De un chaval De si en aquel momento Yo podía tener 24 25 años Este chaval podía tener 27 28 Que era Wesker Un tío con ya Sus pelos bien puestos En los huevos Tirándome mierda ¿Por qué? Porque Porque sí Punto Porque era el creador de contenido Y en su momento Ahora ya no es tanto Porque ahora Los jugadores competitivos Se han dado cuenta Que lo mejor Es hacerse creador de contenido En su momento Ser creador de contenido Era sinónimo de Eres un pedazo de malito Vale Son notas Es que no vales para nada Entonces tú no puedes estar En nuestro mundo La élite del competitivo Literalmente era así Y yo te digo Igualmente así Pese a que había gente ahí Que me odiaba a muerte Que me desearía lo peor Igualmente Si yo sabía lo que hice Y esto lo puede decir él Ay que me voy Y te voy a decir Toda la gente que me viene En aquel momento Que no fue poca Porque además otra cosa no Pero gente allí Que viene a verme Amigos Pero eso no se dice nada De todos esos fans Toda la gente que venía a verme Tal y cual De eso nada ¿Cuánta gente venía a verte a ti? ¿Venía a verte a ti? Ah vale Como iba diciendo Literalmente Desde el día 1 Hasta el día último Que me fui Estuve toda la puta noche Toda la mañana Y hasta que empezaban Los partidos Con los papelitos así Apuntando absolutamente todo Vale Este, este, este Juega en este equipo Vale Este tiene el rol de tal Y tal vez me estaba estudiando cosas Cosas que no tenía Ni que haberme estudiado Si hubiera sido un creador de contenido Un influencer simplemente Que me pagan por ir Como en este caso era Si me hubiera dado igual En este caso Toda esta competición Me hubiera sudado a la polla No hubiera estado ni estudiando Absolutamente nada No hubiera estado Aprendiéndome los nombres de gente Que literalmente Me metía a mierda Pero eh No, no, me acerqué Para sacar tajada No amigo Me acerqué porque me llamaron Vale, la diferencia Y tiene otra razón Dice Sin haberse visto En un partido De la temporada regular Totalmente cierto Pero ¿Sabes por qué No veo partidos de competitivo? No veo partidos de la fase regular No veo partidos Por ejemplo Muchas veces en las finales Porque cuando todo eso ocurre Yo estoy trabajando Vale Porque así Es como si llega a donde yo estoy Vale No haciendo estas gilipolleces Que estás haciendo De tirar mierda Tirar mierda Tirar mierda Porque sí Vale Porque estás ahí estancado No vas a poder llegar A mucho más de donde estás Y algo que me dices luego Me dices No, es que si no es por R6 Serías como un juguete roto Y contigo ¿Qué hubiera pasado entonces? No hace falta que explique el ridículo Cuando no sabías ni pronunciar El nombre del equipo ganador Ni un agradecimiento Y cero el reconocimiento Y le diste a tus compañeros Luego atacaste a la comunidad competitiva Sin ningún pudor No sabías ni pronunciar el nombre Y no diste reconocimiento Dice en plan Tío Perdón por no saber inglés Y porque era Existence Era el X Digo ¿Cómo coñones se dice eso? Nadie Absolutamente nadie En aquel momento Tanto compañerismo Que había como tal Me dijo Que lo decía mal O que no era así O que Dilo mejor esta manera No Pero una cosa que sí que es cierto Que me dijiste tío Es que Caramelo tenía el papel Más complicado de las finales Todos los focos Y la presión sobre él Su margen de error Era del 0,00001 Y aún así Ha estado a la altura De la circunstancia Tanto en mesa Como comentando Ha hecho una labor Realmente buena Gran trabajo Vaya Esto fue de aquel momento Cuando estuve contigo Además tú sabías Toda la mierda que tenía encima Ay Dios mío En fin Ataqué a la comunidad competitiva Digo Pero si parte de esta Era la que me metía a mierda ¿No? Y también de aquí menciona a Wesker Porque Wesker lo sabe Te digo A mí Wesker me da bastante igual Entiendo que yo a él también Me ha matido mierda bastante Porque él era uno de los que encabezaban En su momento El que me metía a mierda Si aquí estoy yo Ahí en las finales De la SL Master El tío tenía su papel ¿Vale? Que era el papel de hater Lo cumplía bastante bien el tío Sin más No puedo decirme mucho más Vimos más tarde Hubo más trifulca Y de no ser por cabal Que es la empresa Que lleva actualmente El competitivo En España Lo hubiera zurrado Porque tenemos un evento en común Tenemos algo en común Y públicamente Se lo insonió Que se hizo Que hiciéramos las paces Que a nivel de empresas Ubi Cabal Y etc Que hiciéramos las paces Después de eso igualmente El tío siguió Muy buena jugada La de descargar un vídeo Lo-fi En especial de Wisoft Sin copy Para que la gente lo use En string y vídeos Ponerlo dos veces consecutivas Y subirlo a tu canal Aportando cero valor Y consiguiendo beneficios Igual hasta lo tienes monetizado Pues mira No, no tengo monetizado Vídeo no apto Lo tenéis por aquí Highlight Vídeo no se puede monetizar Vídeo no se puede monetizar Vaya En fin No pasa nada Venga Y por qué lo hice Lo que comento por aquí Cuántas veces me has dicho Caramelo Cómo se llama la canción Que utilizas para la outro Qué canciones utilizas Para el fondo Pues literalmente Lo que hice fue Subirlo Porque encima yo en su momento No utilizaba mucho Spotify La verdad no me engañaron Entonces yo lo que usaba Era vídeos de YouTube Y que lo que hice Me lo puse en un vídeo de YouTube Para mí Sin más Dice que la captura De ausentarse en string Es de hace cuatro meses Esto se refiere a la captura Que enseñé al principio Que era de un string mío De hace cuatro meses Donde le eché la culpa a Wisoft Por decirme que tenía drops Y realmente no los tenía Dice No solo lo hiciste En más ocasiones Sino que en el último mayo Le añadiste los famosos vídeos En bucle 24-7 Sí Y si sigo teniendo drops Aunque estoy así un poco Arreñas con Visión España Por muchos motivos Que ya he comentado por aquí Si llega a tener los drops Voy a hacer exactamente lo mismo Y ya no solo gente Ya no solo es que vaya a meter Bucle en caso de que pueda Pueda meterme el tema de los drops Es que voy a meter los bucles Desde el principio hasta el fin Porque a esta gente Lo que le pasa es que Le gusta mucho criticar ¿Vale? Porque si no lo sabéis O para aquellos que no lo sepan Mejor dicho Desde el día 24 Hasta el día 7 de mayo Estuve literalmente Una media de 8-10 horas diarias Me despertaba por la mañana Hacía mis cosas Me ponía en directo A eso de las 10 y media 11 o la hora que fuera Hasta las 9 y media 10 de la noche Todo el puto día en directo Luego que hacía Metía bucle ¿Para qué? Para estar con los drops Hasta que se acabaran Luego cogía a las 5 de mañana Todos los días Durante estas dos semanas Me levantaba a las 5 de la mañana Para coger y cerrar directo Esto me beneficiaba Obviamente a mí Pero también a ti ¿Por qué? Porque yo había estado ya 10 horas en directo Y además de esas 10 horas en directo Yo ponía los anuncios Al mínimo Para como ya comenté en su momento Que la gente tuviera Los menos anuncios posibles Ponían una media de 3 minutos De anuncios por hora Y nos preguntara Estos pedazos de notas ¿Cuántos anuncios ponen por hora En sus canales? Y si ponen menos que yo Es porque literalmente No ganan absolutamente nada Con los anuncios Después de que me pagara 10 horas Metía el bucle 4, 5, 6 horas Podéis ver de hecho De por aquí ¿Vale? El lunes estuve 14 horas 17, 17 Etc Como he dicho Me beneficiaba a mí Y también te beneficiaba a ti ¿Por qué? Porque tú conseguías algo Y además que no había Absolutamente nadie más en directo Era yo de los pocos Que estaba ahí No es que le quitas En viewers a otras personas Amigos Le iba a quitar viewers A otras personas igualmente Porque para empezar Si yo Estando en bucle Es decir Poniendo vídeos míos Que me los he currado yo Grabándolos Editándolos Cortándolos Poniendo en bucle Tengo más viewers Que tú Que estás en directo Hostias Algo estás haciendo mal Buclemelo La basura de siempre Pero te dan un premio para verlo En fin Lo he dicho Criticando mi contenido ¿Vale? Porque para él pues Si no es Yo no sé que tiene que ser La verdad Para que a este chaval le guste Entiendo que da igual Simplemente por ser yo No le va a gustar nada Ponía vídeos míos De Literalmente de la temporada Que estábamos en curso Si estamos a temporada 1 del año 8 Ponía solamente vídeos Del año 1 Temporada 8 Podría haber hecho bucles De literalmente 3 días Poniendo vídeos de hace 2 años Pero no Ponía del último mes Y no sabéis La puta jartura Y la puta mierda Que es El tener que levantarse A las 5 de la mañana Todos los días Y el estar Durmiendo todos los días 4 o 5 horas Durante 2 semanas Pero no Esta gente No es que no se curre una mierda Ay Paquetes Dice No solo lo hiciste en más ocasiones Sino que en el último mayo Le dice los famosos vídeos en bucle He dicho Aquí por ejemplo Le sienta mal Que yo por ejemplo Me vaya a comer con Ángela Vale Ángela es mi pareja Vivimos juntos Tengo mi puta casa Y lo siento mucho Pero no voy a dejar Que esté comiendo sola Que esté cenando sola Porque no La verdad Me apetece estar con ella Vale Y ya que me pego literalmente 10 horas al día Es decir Desde que me levanto Hasta que me acuesto Estoy sin verla Perdóname Por querer ver a mi puta novia Cuando voy a comer La verdad Vale Pero te digo El tema de tener capturas De hace 4 meses Como son las de antes Hostia Es un poco de enfermito La verdad Yo no sé si vas al psicólogo Pero solamente Te pido que vayas Si ya vas Te pido que cambies de psicólogo Vale Porque tienes problemitas Y lo que digo por aquí La primera vez que ha sido Lo del bucle Ha sido en esta temporada En este mayor Ya está Y sé que te jode mucho Porque además te jode Lo siento mucho Pero que aún así Tengo más que vosotros Pesaos Que sois unos pesaos Aquí me echan cara Y dice En los servidores de juego Para probar nueva season Que nos habilita Ubisoft Nadie quiere jugar contigo Y aquí dice Pablo y Esmo son colegas Pensar Nadie te soporta Eres la respuesta correcta Y es en plan Tío ¿No te has puesto a pensar En que no me gusta jugar Con gente que no conozco de nada? O sea ¿No te has puesto a pensar En algún momento Que no me apetece estar jugando O grabando contenido Con alguien que realmente Pues es que no sé quién es? O sea Pero no es que no sepa quién es Es que no me siento cómodo Grabando con alguien Que no conozco de nada ¿Vale? Y es este Uno de los motivos Por los cuales Nunca he dicho nada A nadie como tal De decir Oye vamos a grabar ¿Por qué? Porque es que lo veo Algo innecesario Lo veo algo absurdo Muchos veces me dicen Cada menos Habla con Vegetta Y juega junto Digo Pero es que ¿Para qué me deciden De jugar junto? O sea No me conoce No lo conozco como tal Y me refiero a nivel De persona Hablando cara a cara O sea No somos colegas ¿Vale? Al igual que le pasa a él Él solamente quiere jugar Con amigos Quiere jugar con sus conocidos Con sus colegas Me pasa exactamente igual Es un delito Tener que estar jugando Porque tú lo digas Con alguien Lo siento mucho Pero no Y además Os lo digo desde aquí De unas 20 personas Que nos mandan siempre Y además lo digo desde aquí Porque esto No sé si lo sabrá más gente Entiendo que sí Pero la gente Lo que hace es callarse De 20 personas Que mandan O que dan invitación A estos servidores de pruebas En España De las 20 personas Solamente grabamos contenido Luego 3 Como mucho Yo, Pablo Y en el tercer lugar Puede ser O Stite O puede ser tal Que te digo También lo de Stite Tiene traya Porque también está detrás De todo esto Pues son los típicos De públicamente No digo nada Pero luego te pones a ver Me gusta Y tanto para ir Apoyando el tema Del gente que hace a mí Lo dicho ¿Para qué coño? De esas 20 personas Voy a jugar Con gente que Uno No los conozco Pero a ver No los conozco Es algo normal Es decir No me gusta jugar Con gente desconocida Al igual que tampoco Me gusta salir de fiesta Con gente que no conozco Así en plan Digo no Siempre es algo De mal mi grupo Lo saben Soy bastante cerrado Para eso Me fío de la gente Lo siento He visto Lo visto No me extraño La verdad Y de esas 20 personas Que haya 5 o 6 Que sean los cabezas Ahí como tal Que encima Me metan mierda por Twitter Me metan mierda por todos lados Estén hablando de mí en directos Hablen de mí Por donde les dé la gana Pero lo siento mucho Pero no quiero grabar con vosotros No quiero hacer nada Para que os dé algo Beneficioso a vosotros ¿Sabéis? Porque para vosotros ¿Qué cojones es el Spolo? Para el 90% de los que verá este vídeo No tendrá ni puta de quién es ¿Por qué? Porque si no ves competitivo como tal No vas a saber quién es Si no ves competitivo en España No vas a saber quién es Es normal Y ya he visto muchísimas ocasiones De gente De querer acercarse A pillar visitas Y no me apetece La verdad No me apetece Lo de filtrar todas las temporadas Antes de la fecha de embargo Como rumores Te lo deberían decir Todos los compañeros youtubers Que si respetan los plazos A los que les está pisando el trabajo Digo Eso de saltarme Un embargo Un embargo cuando a ti gente Te dice algo Por ejemplo El ejemplo más claro Ubisoft a mí me enseña Algo de lo que vamos a probar O de lo que estamos O del que está por salir Jamás en la puta vida Llevo 8 años Tendré hecho más de 4.000 vídeos En la puta vida Gente En estos 7-8 años Que llevo creando contenido De R6 En la puta vida Me he saltado un embargo En la puta vida Ubisoft me dice Caramelo Mira Te mostramos esto No puedes decir nada Esto firmado durante O mediante un NDA Que es un Un contrato de confidencialidad En la puta vida Me he saltado eso Ahora Que he visto igual Una filtración de Una skin o tal Eso sí que lo he subido Pero ya lo dije en su momento Gente Tengo una relación Con Ubisoft De respeto En el momento que ese respeto Desaparezca Dejaré de tener esa Bueno pues ese respeto Para ellos Y filtraré cosas Mira Tenemos aquí todos los vídeos Que yo he filtrado Estos son los de hace un día Justamente los de ayer ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún tipo de embargo ¿Por qué? Porque a mí Ubisoft No me ha mostrado ni esto Ni esto ¿Por qué? Porque Ubisoft España Echó a la persona Que nos mandaba toda esta información Y en su puesto Puso a la persona Que está de baja Una persona que Como si no estuviera ¿Vale? Obviamente esa persona No tiene la culpa La persona que echaron Tampoco tiene la culpa Simplemente ha sido Mala la organización De Ubisoft España Sin más Vale yo no tengo ningún tipo de embargo Voy a filtrar lo que me dé la gana Antes de eso Como veis Filtrado el nombre del operador ¿Por qué? Porque yo sabía esto de aquí Antes de eso Hace un mes Filtrado el parche Que comentaron tal y cual Antes de eso Hace dos meses Dos meses Once meses Y como veis Son todo cosas que son A nivel de skins al final Son todos a nivel de skin A nivel visual No es nada que tú digas Que me dices que he filtrado el personaje Es que no Es que no vas a encontrar nada De que haya filtrado un personaje Que Ubisoft me haya enseñado a mí Que no Esta gente está acostumbrada A decir tonterías A crearse una imagen De mí Lo peor posible A que esté con cuernos Con rabo Con ala Amigo Que no soy el demonio Aunque para vosotros A partir de ahora lo seré Ya os lo digo Por cierto Con respecto al trabajo De los demás creadores Amigo Perdona que lo diga Pero de las 20 personas Que suelen invitar en España Para empezar Nadie suele jugar entre sí O sea eso No es que jueguen entre ellos Porque a mí me tengan asco No no Es que no juegan Pero porque la gente va ahí Como Obviamente lo digo a todo el mundo La verdad Pero hay mucha gente Que va ahí con la idea de Hostias Pues mira Qué importante soy Porque me han invitado Y soy España A probar el nuevo contenido Pero luego esa persona No juega siquiera No graba partidas Y no hace nada ¿Qué contenido voy a pisar? Si nadie hace nada Si prácticamente Pablo y yo Somos las únicas personas en España Que podemos estar haciendo Algo de contenido De todo lo que muestran Estúpido la verdad Admítelo Te da igual la comunidad y el juego Solo quieres sacar Todo el dinero posible de esto Y de la forma que sea Y pisando a quien haga falta Ordeña sin escrúpulos El único juego que te ha funcionado Y si R6 se acaba Serás un juguete roto Que no recordará a nadie Bueno Pero esto último El tema de Y si R6 se acaba Serás un juguete roto Que no recordará a nadie Bueno pero eso ya es por lo mío La verdad O eso también te molesta Que tenga que ser recordado Como tal amigo Tengo muchos amigos aquí metidos dentro O sea tengo muchos conocidos Créeme que si esto va mal Será por mi culpa La verdad no por ti ¿Vale? Así que no te preocupes Que el tema de que la gente me recuerde Me recordará Y además por ser un referente De la comunidad española Y por ser referente De la comunidad hispanohablante ¿Vale? Pues mucho y todo de la ¿Vale? Lo siento mucho Si me dice igual La comunidad del juego No haría todo lo que he hecho Y hago para que siga creciendo ¿Sabes qué es lo que les pasa gente? Que a esta gente les molesta Que yo haga guías Para gente que acaba De empezar a jugar Le molesta que haga guías Para gente que lleva un año jugando Le molesta que haga guías Para gente que ya sabe jugar Le molesta que haga todo ¿Vale? Simplemente ¿Por qué? Porque no soy amigo De esta gentuza No hay más No es porque haga contenido Para nuevos Y esté mal hacer eso No A mí me puto flipa Tío, lo siento mucho Además yo empecé En YouTube justamente Con guías ¿Por qué? Porque me encanta ayudar a la gente Me encanta que la gente aprenda Que llegue a un nuevo juego Me gusta enseñarle Eso a esta gente A esta gentuza Le sienta mal Lo siento mucho Y lo peor Que todo lo que hago Para ellos no sirve de nada No, es que no haces nada Para la comunidad ¿Perdona? ¿Cuánta gente ha conocido el juego por mí? ¿Cuánta gente ha seguido jugando por mí al juego? ¿Cuánta gente ha vuelto a jugar al juego por mí? ¿A cuánta gente ha enseñado a jugar? Me eréis indiferente Que te tenía que decir las cosas claras Y hacerle ver la comunidad Los cuatro o cinco Que no lo sepan La clase de persona que eres Ann Husser te lo explicó hace tiempo Y hoy remato el trabajo Me eréis indiferente Dice mientras guarda capturas mías De hace cuatro meses Para saber que En qué finalidad La verdad Entiendo que para justamente esto ¿No? Luego meter pullitas públicamente Tal y cual Una persona que dice Que me es indiferente Pero luego se la pasa tirándome pullitas Obviamente sin mencionarme Durante A saber cuánto tiempo Esta justamente es de unos días antes A que me enterara yo del tuit este Aquí se queja Del tema del competitivo Tal y cual No sé, no sé cuándo Luego dice, no sé a quién me sé La pela más el competitivo O sea, Wei Jue Que es la persona que lleva el competitivo A nivel mundial Como tal de Remus y Sitch A King George Que es otro claro de contenido Y en este caso Evita poner mi nombre ¿Vale? Por si acaso En este caso Solo lo único que hace Es poner el emoticono En plan, vaya Para serte indiferente, tío Y tenerme silenciado en todos lados Me tienes más controlado Que seguramente Eso puede afirmar Que a tu propia vida, la verdad Te ves todos mis directos Porque si no ¿Cómo vas a sacar esas cartas de pantallas? A nivel de vídeo Te estarás viendo también Todo mi canal Según parece Para serte indiferente, amigo La verdad es que te tengo bien calado, eh Y para serte totalmente indiferente Para darte tanto igual Joder No sé si me das atención, la verdad Tú sabes cómo actúa Lo que hace una persona A la que de verdad No le importa nada Seguir con su vida Como he hecho yo Seguir trabajando Como estoy haciendo yo ¿Sabes? A mi puta bola Sin... Oye Que nunca he hablado contigo Nunca he hablado con tal La última vez que hablamos Fue hace 6, 7 meses Me dice, hostia A ver si nos vemos otra vez No sé qué, no sé cuánto Amigo, eres un puto falso de mierda Mereces indiferente Pero bien que te has levantado esta mañanita A escribir los hilos Porque sí, aquí Uy, uy, uy Mira, mira Mira cuánta razón tengo Mira cuántos me gustos me están dando Da igual Seguramente sea De las pocas veces O de la única vez Que vas a tener más me gusta En todo lo que llevas de carrera Es bastante triste Que al final sea para hablar de otras personas Pero hay gente que no vale para otra cosa La verdad Y con lo de Anhuser Dice, Anhuser te lo explicó hace tiempo Y hoy remato el trabajo ¿Sabes qué pasó con Anhuser, gente? Anhuser fue el chaval este Que de buenas a primeras Se puso a tirarme mierda ¿Vale? No iba a haberle hecho un vídeo Le contesté Y lo que pasó es que le tiraron el canal Le tiraron los vídeos Y al final abandonó Su canal actualmente está Bueno, sigue estando Pero obviamente como veis Esto fue justamente Volví Se pegó un año Sin volver ¿Por qué? Porque nada más que dijo mentiras Dijo estupideces Dijo cosas que no eran verdad Se lo respondí Y nada más que recibió comentarios de hate Y lo siento mucho Pero eran más que merecidos Y a lo largo de qué te pasa a ti Estás nada más que metiendo mierda Metiendo mierda Metiendo mierda Y además lo haces de manera Sin mencionar Te ven tus cuatro personas Y lo que pasa es que claro Por cuatro personas Después de nada más que meterme mierda Para ello ya soy un puto ogro Solo hay que ver los comentarios De los tweets suyos Que están llenos de odio hacia mí Y además odio de personas Que no he visto en la vida Se supone que son gente Que está aquí como tal En este mundillo Y no he visto nunca Y es en plan Joder Si me tengo que enterar De estas personas Porque son quienes apoyan el hate Y no porque Hacen un buen trabajo Hostias Háceloslo mirar la verdad Háceloslo mirar Y ya por último Como digo por aquí Te recomendaría que fueras el psicólogo La verdad Te digo personalmente Porque te vas a ver este vídeo Si es que no puedes vivir Lo siento mucho No puedes vivir sin estar pendiente a mí Lo siento mucho Te recomiendo que vayas al psicólogo Y además a nivel personal No va mal en ningún momento Te recomiendo que vayas Que trates ahí todos tus problemas De rabia De ira De envidia De celos Lo que sea Háblenle de mí al psicólogo En caso de que no lo hayas hecho todavía Porque te digo No vas a tirar para adelante en tu vida Te digo en serio Es que no puede ser Y si ya Te digo que si no vas a un psicólogo Es que no es normal No es normal Y te digo Me da bastante rabia De que haya gente así No es coña Lo sabéis todos Cuando pongo a hacer vídeos Gente Nunca meto mierda a nadie O sea Son Como he dicho justamente al principio Yo hago puto contenido Para uno Que la gente aprenda En el juego Dos Para que la gente se distraiga Tío No sabemos los problemas Que tiene la gente detrás La gente que Hostia Que a mí me ha llegado a pasar De ser super fan De un youtuber De una persona Y esa persona Ni conocerme Pero ser super fan Y decir Hostia Me has ayudado muchísimo Aunque no me conoces ¿Por qué me has ayudado muchísimo? Porque me has ayudado A nivel de haciéndome reír A nivel de enseñándome A nivel de entreteniéndome Cuando en mi vida Estaba en un puto pozo Pero a esta gente Le da exactamente igual A esta gente lo único que quiere Es hundirte Lo siento mucho No van a poder hundirme Llevo muchos años Voy a seguir muchos más años Y al igual que le he dicho A Ubisoft España Si no te gusta Que haga esto Lo siento mucho Voy a seguir haciéndolo Llegué hasta aquí sin ellos Y seguiré sin ellos He visto demasiados detalles Muy feos Tío Y soy una persona Que no se calla Si me hubiera callado En ciertas ocasiones Me iría mejor Posiblemente sí Pero no me gusta Ser un puto comecojones La verdad No me gusta Que mi boca huela a pito Lo siento Y perdón por este tostón de vídeo Pero es que necesitaba Echarlo tío O sea Como es posible Que gente a la que Me da igual O sea gente que Que no tío No tengo presente en mi día a día Porque yo me levanto Me levanto de más súper temprano 8 de la mañana 8 y cuarto Saco a mi perro En este caso a Gaya Que es un pedazo de perro la verdad Los saco Estamos para en media hora Vuelvo Me hago el desayuno Empiezo a ponerme Con el listado de los vídeos Que voy a hacer Me pongo a grabar Cuando llegue la hora de comer Hago la comida Me mola mucho cocinar Y coño Me gusta mucho cocinar Cojones Después de comer Sigo con el tema de los vídeos Ahora por ejemplo Estoy todos los días Entrenando desde hace un par de meses Me monté aquí al gimnasio Porque lo he dicho El tiempo es oro como tal Tío Tienes que exprimir Todo el tiempo posible No puedes desperdiciar el tiempo Con gilipolleces Ahora mismo Yo siento que esto Lo estoy desperdiciando Pero ya que he desperdiciado Literalmente una tarde Con este tío En el día de ayer Dijo Pues a este tío Es asco Y odio hacia mí Y en lugar de coger Y bloquearme El tío no El tío me dice Que estoy silenciado Pero sigue detrás mí Nada más que metiendo mierdas Y pullitas Y pullitas Y pullitas Y como te dije en su momento Es una persona La que admiraba Y te digo totalmente Pero empezaste a hacer Unas gilipolleces Como por ejemplo Se puso a hablar de mí De una polémica que ha habido Con justamente el muchacho Que he comentado antes Wesker Se puso a comentar Todo lo que había pasado Pero obviamente desde su punto de vista Desde su punto de vista En el que Yo salía Muy poco beneficiado Y el otro era muy beneficiado ¿Por qué? Porque solo decía Lo que le daba la gana No por ningún contexto Lo único que hacía Era querer humillarme a mí Y fue como Tío deja de decir eso El tío se puso bravucos Y tenía que pedirle perdón Digo lo siento mucho tío Lo he dicho Siento mucho esto La verdad Personalmente siento mucho esto Voy a seguir haciendo Todo lo que hago Y si te jode Pues no sé Échate Ponte una tirita Voy a seguir haciéndolo Valeo tío Lo siento mucho La verdad lo siento mucho Que pena La verdad que pena Lo he dicho Te has mirado bastante Polo Te has mirado bastante Creo que haces bastante bien Tu trabajo La verdad Y nunca me metería Con tu trabajo Porque es absurdo ¿Vale? Porque no lo comprendo Como tal Porque no es un mundillo En el que he estado involucrado Por eso creo que tampoco Deberías meterte en el mío Porque no tienes ni puta idea Y porque nada más Que haces cagarla ¿Vale? Por eso quedas como lo que eres Amigos Sin más No me voy a otro vídeo ¿Vale? Madre señor Y lo peor Ay Que han salido periótas ratitas Que llevaban años Sin decir nada O sin decir nada Que yo supiera Porque seguramente Que ya lo digo desde aquí Han estado diciendo cosas Indirectos y tal ¿Vale? Porque lo he estado comentando De gente que me la ha comentado y tal Ay Dios mío Adiós amigos